La Secretaría de Desarrollo Social está impulsando a través de Mujer y Género todo un programa de lideresas. La meta del 2019 es llegar a 100 líderes mujeres para las seis comunas y dos corregimientos. Bueno, nuestra meta de Plan de Desarrollo es ampliar a 100 mujeres lideresas territoriales. Es así que el año 2018 logramos captar 75 lideresas territoriales, mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres en todo el territorio de Soacha. Y para este año vamos a hacer una convocatoria de otras 25 mujeres que queremos captar para trabajar con ellas y así lograr un grupo de 100 mujeres líderes por todas las seis comunas y los dos corregimientos. Para el año pasado se logró capacitar y fortalecer a estas mujeres a través de herramientas de liderazgo, de incidencia política, en temas de salud, en empoderamiento, inteligencia emocional. Y este año a las 25 que vienen también las vamos a empoderar, les vamos a dar estas herramientas para que ellas puedan trabajar en sus comunas como lo vienen realizando, pero con herramientas eficaces, con conocimientos nuevos. Y queremos hacerlo también a través de nuestra Casa Social para la Mujer, que vamos a inaugurar dentro de unos dos meses, si Dios quiere, en Hogares Soacha. Vamos a tener una casa que es para todas las mujeres de Soacha, donde las vamos a garantizar a ellas sus derechos, donde vamos a empezar a trabajar con las lideresas territoriales a través de los ocho ejes de la política pública de la mujer, de equidad y mujer. Entonces, pues nada, hacer la invitación a todas las mujeres que trabaja, que siente, que tiene ese sentir de trabajar por los derechos de las mujeres, de seguir trabajando por ellas. Entonces, las invitamos a la Secretaría de Desarrollo Social para que se acerquen al programa a la Gerencia Transversal de Mujer y Género, a que se inscriba y empiece a fortalecer ese liderazgo y a adquirir herramientas para hacer un trabajo digno, un trabajo chévere, un trabajo empoderado y un trabajo bonito por las mujeres, que el que trabaja por una mujer y el que saca adelante a una mujer es un país que sale adelante. Se ha venido trabajando con las secretarías para tener un acompañamiento completo. Bueno, nosotros trabajamos de la mano con ASO Damas, Asociación de Primeras Damas de la Nación, con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, con la Dirección de Cultura, perdóname, con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno. De verdad trabajamos toda la administración municipal porque estamos garantizando todos los ocho ejes de la política pública de la mujer que habla de la salud, de la cultura, del tiempo libre, de la mujer empoderada, bueno, de todos los ocho ejes, entonces trabajamos todos de la mano. Para concluir, la gerente de Mujer y Género hace la invitación para que todas las mujeres del municipio participen en la actividad que se realizará el 8 de marzo. Claro que sí, el 8 de marzo en el Centro Comercial Unisur queremos hacer la invitación a todas las mujeres para que participen de la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. A partir de las ocho de la mañana hasta el mediodía vamos a hacer una actividad muy bonita y en articulación con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con la Caja de Compensación con Facundi, con el SENA y vamos a trabajar con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Queremos invitarlos a una jornada muy bonita donde vamos a llevar oferta con Policía Nacional también. Queremos llevar una oferta laboral a las mujeres y también una oferta educativa. Entonces es hacerles la invitación a todas a que participen el 8 de marzo desde las ocho de la mañana hasta el mediodía en el Centro Comercial Unisur.